El Ministerio de Salud otorgó el segundo puesto a la Dirección Regional de Salud Junín a nivel nacional por el cumplimiento de criterios en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Salud en las 508 instituciones prestadoras del servicio de salud. Este sistema contribuye a conducir, regular, brindar asistencia técnica y evaluación a las entidades de salud y sus dependencias públicas, referente a gestión de la calidad de atención en salud. Esta evaluación consiste en evaluar los estándares de calidad en las diferentes líneas de acción. Trabajamos con dos criterios, los cuales están incluidos los criterios de planificación y organización, el componente de seguridad y garantía y también el componente de información para la calidad. Entonces, toda la evaluación de estándares está en base a estas líneas de acción. En el proceso de evaluación ingresaron todas las regiones del país, donde Junín obtuvo el 92% de puntaje, luego de una revisión desarrollada por la Unidad Funcional de Gestión de Calidad del MINSA, quienes evaluaron 11 líneas de acción en las que se enfoca el sistema de gestión de calidad en la atención al usuario, calidad de información remitida, garantía y mejoramiento en información, los cuales aterrizan en la satisfacción del usuario externo, el cual responde al objetivo estratégico de salud. Por su parte, Dilma Baldión brindó un mensaje a los trabajadores de salud con el objetivo que favorezcan en el ejercicio de una cultura de atención de calidad a los usuarios. Todo el personal, sea contratado, sea nombrado, nos debemos a nuestros usuarios. Entonces, tratemos de darle la mejor atención posible, desde que ingresa al establecimiento de salud hasta que se retire. Y bueno, para la población que acuda a nuestros establecimientos de salud, que nosotros siempre estamos con ese optimismo y esa perspectiva de mejora.